Hey, ¿cómo están? Soy Cero Sagitario y esta vez tanto tiempo que no he utilizado la cámara de celular para grabarme en esta clase de cosas. Pero es para notificar que estoy en camino para la reunión de YouTube Venezuela a conocer a otros YouTubers venezolanos. A ver, ¿qué tal son? A ver, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo presentado? De decir, hola, ¿cómo estás? En una pequeña comunidad en la cual estoy yo inscrito. Y vean, ¿qué tal? Si notarán, tengo otra gorra, ya que la que tenía, la que usaba todo el tiempo, se me rompió. Y otra de las cosas es que no tengo el mostacho, no me voy a llevar el mostacho porque ya se me está sonando el teléfono porque seguro me están esperando. Así que, nos vemos allá. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andrés Francia y bueno, hago video de un vlog de sostenimiento. Y también doy mi opinión por ahí, súper divertido. También me la paso en todas las comunidades. ¿Comienza la música del ojo, Karen? También me pasa en todas las comunidades que se realizan aquí en la ciudad de Caracas. Y bueno, pasándola súper fino con los panas aquí en el encuentro. A ver, ¿cuántos aquí tienen canales de YouTube y están suscritos en el YouTube Venezuela? ¡Uy, Dios! ¡Tú! ¡Uy, Dios! ¿Qué dice ahí? ¡Choker Magic! ¡Choker Magic! Bueno, ahí tienen para que también lo chequen. La gente que sea de lo que la gente que me sigue de México, de todos, no sé, de lo que sea. ¿Cuántas de mis hermanos? Sí. Y bueno, una fiel fan que viene a conocer a sus youtubers favoritos y todavía no ha visto a nadie porque cada quien hace su grupo. Cada quien hace su grupo hace más de canales. Por eso hay que agarrar y entrar en cada grupo ese mal. ¿Qué tal? ¿Le gusta el pan? ¿Y el pollo? ¿Y el pollo? ¿Aquí venden azúcar? ¡Ahí va! ¿Tú vienes para acá como fan o como youtuber? Soy youtuber. ¡Ey! ¡Y mi nombre es Andrés Francis! ¡¿Qué tal que te dice?! 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 Eh, soy el líder Foto Bebé del canal de Omega. ¿Qué tal que te dice? ¿Qué tal que te dice? ¿Qué tal que te dice? ¡Oh, my, God! ¡Oh, my, God! ¿Qué tal que te dice? ¿El canal de Oh, my, God? ¡Oh, my, God! ¡Oh, my, God! Mira, si me vas a grabar, grabar mi espalda, ¿viste? ¡H! Ok. Se vengan a hacer por Del Eterno porque le voy a poner Omega. ¡Exacto! Yo sé. ¿Qué tal que te dice? ¿Quién más conoces de los youtubers grandes del canal? 1 www.youtube.com Hastag Hastag ¿Hastag? 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 ¿Cómo tú te dices un hashtag? ¡Hastag en YouTube! ¡WAAA! ¡Sí! No, 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 no. ¿No, no, no, no? Aquí tenemos youtubers de Topic O sea que nos usan en su propio URL. ¿Qué tal? Un Fanoval inscrito. Al menos busquenme en Twitter en la opa Un Fanoval y ahí están en el canal. ¡Videos, Seton! ¡Videos, Seton! ¡Videos, Seton! ¡Hola! ¡Canal! ¿Qué tal que es el canal? somos chinas no entendí pito a ver aquí tenemos a los panas si dicen mal su canal lo pondré mal asi que mala leche bueno el me va a hacer a Cerecha le voy a ponerlo bien ok jlc es el mismo canal ah bueno bueno ya voy a ver si pongo bien tu canal ten suerte cualquier cosa mala leche no se si me estoy enfocando bien pero estamos aquí con el organizador de todas estas weas no bueno fue la persona que me puso a ver que estaba inexistente no fue Simón que fue Simón que arruina esta mierda oh my god es gracioso porque yo creo que que me conoce simón no se entonces cualfistlarcus ahí tienen en la descripción para que describirlo no como los demás que dicen cualquier nombre y nos diría como se pronuncia como se escriben pero bueno vamos a seguir viendo que es mas que lo suena hola tu Cuanta sensualidad Hola ¿Nombre y...? ¿A qué te dedicas? Bueno, me dedico a Youtube, soy Mariale Matute Bueno, mi canal básicamente trata sobre redes, o sea uno y otro tutorial a veces que hago y bueno, a veces invito a mi hermano invito a amigos y todo eso bueno, dice mi hermano lo recomiendo full y bueno Repite el nombre, por favor, porque si lo oigo mal me parece que me llamar en el vídeo Mariale Matute Mariale Alejandro pero Mariale... Bueno, estamos aquí para tu organizadora por todas las preguntas que me hiciste Muchas gracias por compartir con tu... ¿No tienes nada? ¿Estás aquí como... su discurso? ¡Au! ¡Oh! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¿Qué pasa? Administrador de páginas que esté ¿Está bien? ¡Está bien! ¡Está bien! Hay un poco malo... ...es que a mí no me... yo estaba... eh... no grababa nada de audio No... No le importa a nadie, pero... Ah bueno... Severe... ¿Y qué tal ya pareció? ¿Cuántos youtubers ya conocías y que apenas está conociendo en persona hoy? A todos... porque es la primera vez que vengo ¿A todos los conocías? No, a todos los que conocen por internet son los favoritos. Ah, a mí no, obviamente. A mí no, obviamente. No sé ni quién es. Tranquilo, me gustó terrible. Como cada quien anda en su grupo, realmente no se ha hecho mucha eventos así de gente que se conozca una o las otras, sino cada quien en su mundo, en su grupito. Y yo, bueno, he conocido a algunas personas chéveres, espero que encuentren mi canal y vean este video. Así que, si me queda un rato más, quizás la presentación de todo el mundo, pero creo que ya no. Sí, es que me ha perdido. Así que nos vemos en un próximo. Ya me extrañaba que esa vaina no pasara. Ellos quieren que se suscriban a su canal, pero ni siquiera me dicen cuál es. Así que... Y canal de... Yo tengo canal. Darwin Show. Darwin Show. Y Undaun Game. Y Y Lovelmer. Y... Ustedes, que lo ven que dice, lo cual como lo oí. Darwin Show. Darwin Show espacio. Y Undaun Game. all trzeba Dios, Down Bendito, bendito. siellä, 誰, Stewie, la cual, determina, él, él. Él, él el, él, Están haciendo un blog section aquí A ver, un canal El Albino ¡Ay, yo me da vida! El Albino ¿Aquí te dirí? A aquel blog que tiene Y lo chequen Ahí viene que va a poner la vacuna Y lo chequen Se está bien. ¡Un根 de Venezuela! ¡Un gato! ¡Un gato! Ahorita estoy aquí con el pararrichooo ¡Bienga! ¡Bienga! ¡Bienga Managua!? ¡Bienga Managua! Mira eh. Dejándonos de opción, vamos a ver, Ifguete un poquito para las personas que todavía no te conozcan, en el cine de Argentina, etc. Luego de videos de humor... Y también me burlo de los árboles del mundial, Hago voces, hago rostros, hago chistes y... Eres doblador, ¿verdad? Si, como no, hago también voces por fuera de YouTube, pero es lo que me gusta hacer y bueno, pero hacer mucho guía pronto para que todo el mundo lo vea. Suscríbanse a su canal que está bien, yo lo recomiendo, Seroproof. Quiero un canal. Thank you. Ay, ya va, pero por qué nada se murió el pasado mes. Y es una lástima, de verdad. Sus videos siguen en YouTube, los pueden buscar en Acción de las Rojas. Y bueno, este... Un pequeño reconocimiento para una de las personas que inició YouTube. También quiero darme un reconocimiento a Francesa Tem y a Andrea, porque pegaron el video del pollo frito, que creo que todos por lo amargo lo detestamos, pero lo vimos. ¿Y cuál es el pollo frito? A mí me llenó de orgullo que un video venezolano se hiciera tan viral. Yo lo vi incluso en Instagram de gringos. Y yo lo veía. Y yo decía, por Dios, esta broma de YouTube con amigos. Y es increíble que ustedes conozcan a Ramza y le pregunten sobre eso, y a Andrea también, porque me parece que es un gran logro. No, no, no. Primero, de eso, yo creo que es un gran logro. No, 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 no. Que bien estar aquí, porque ustedes, nosotros no queríamos nada. pero y bueno ¡No me ganes de funcionar! ¡Yo tengo chica estar compartido con rosa! ¡Mira, déjate vos! ¡Que vamos a hacer comedia! Completamente comedia ¡Comer pollo! ¡Como el pollo! ¡Chao, voces! ¡Que la cante! ¡Que la cante! ¡Que la cante! ¡Que la cante! ¡Que la para para sí! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!